Ensayo sobre flexómetro de Bali Todos los cueros de primera calidad que se utilizan para nuestros productos son previamente ensayados de forma continua, tanto en testeos de rutina como así también ante la llegada de nuevas partidas de cuero, para su posterior utilización en el proceso de producción de los distintos modelos de calzado de seguridad. En este estudio se somete al cuero a una exigencia de 20.000 ciclos durante 3 horas y media, en el cual éste se flexiona ininterrumpidamente. Finalizada la prueba, se puede analizar la calidad de terminación del cuero y además es el paso previo para medir la permeabilidad al vapor de la materia prima.